muy buenas hoy vamos a hacer el potaje de bacalao muy tradicional en semana franta por lo menos por aquí por esta parte y aquí tengo un ingrediente patatas que a tomate ajo pimiento y por aquí tengo la cebolla tengo los garbanzos hojita de laurel pimienta sal y tengo pimienta en grano pimienta molida y pimentón y los garbanzos y por supuesto el bacalao bueno pues esto es los preparativos para el bacalao para el potaje de bacalao vale ahora volvemos vamos a empezar con los garbanzos los garbanzos de Toys con los chicos, los menulitos porque a veces les gustan más los menulitos vale le vamos a echar medio kilo remosnado que es medio kilo seco que es un kilo remos echamos el pimiento del tomate que lo voy a abrir un poco para que el jugo salga solamente para que el jugo salga más rápido las patatas una hojita de laurel una pimienta en grano un poquito de pimiento y los sal para el gusto voy a echar una hojita y lo voy a echar mucho porque como el bacalao normalmente está al lado pero bueno también está lo voy a mover yo lo voy a mover como mi madre lo fía bueno le echamos su agua y ya volvemos bueno he abierto la tapadera con mucho cuidado como tiene que hacer cuando salga el vapor y así ha quedado la primera parte bueno y ahora estoy arreglando la segunda parte cojo el tomate, el pimiento y la cebolla y lo trituro le cojo unas papitas y le cojo unos poquitos de garbanzo porque a mi me gusta cuajaditos vale y ahora ya le echo el bacalao que ahora ya también lo veré como veis ya le he puesto el bacalao ¿no? pues ahora lo tapo otra vez y lo dejo 10 minutos 10 minutos lo pruebo de sal al gusto pero yo creo que con 10 minutos está bien ojo y esto tiene una pinta esto tiene una pinta y esto están buenísimas voy a sacar un platito para que lo veáis bueno pues esto ha quedado así esto está de escándalo niña de escándalo bueno pues hasta otra vez y y